¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Hoy arrancamos el programa acá desde Ceboines, en Zona 10, para platicar con uno de los principales refuerzos de Municipal en esta temporada, y un jugador ya muy conocido por su trayectoria en el fútbol guatemalteco, que además tuvo una muy buena Copa Oro, Alejandro Galindo, el parce. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, ¿todo bien? Bien, 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 tranquilo aquí, contento. Ya teníamos pendiente la entrevista. Contanos, ¿cómo fue tu retorno a Municipal? ¿Cómo llega esa opción? ¿Cómo lo recibió la gente? Que me imagino, uno cómo lo juzga en las redes, ¿no? Porque hoy ahí está el termómetro de cómo la gente de repente recibe o reacciona ciertas noticias, contrataciones, etcétera, y que seguramente eso también cambió mucho después de tu participación en la Copa Oro, ¿no? El sentimiento de los rojos. Contanos, cronológicamente, ¿cómo aparece la oportunidad y se llegó hasta este momento? Sí, sí, cuando salí de Cobán, creo que cumplí mi contrato en Cobán y todo. A los días que estaba con Selección Concentrado, llegó la opción de volver a Municipal. Creo que no se dudó en ningún momento, pues casi en un día se llegó al acuerdo de todo. Y sí, como se lo dice, mucha gente lo tomó bien, otra gente lo que genera esto, como el morbo, como... Pero yo sé que así es esto. Y después de la Copa Oro, yo creo que la gente se quedó con otra impresión mía. Sí, como un sentimiento más de, pues qué bueno que vino, ¿no? Porque jugó muy bien en la Copa Oro. Está pasando un buen momento. Ojalá lo traslade al equipo. Y ahorita con estos dos partidos, yo creo que el resultado no ha sido... Sí, un punto, ¿no? Pero personalmente, un doblete, un gol de chilena, ¿por qué no? Sí, lo personal, tú puedes decir que bien, pero sabemos que el fútbol es de equipo. Entonces, yo creo que no hay que matarnos la cabeza todavía. Mando fechas y tenemos que levantar de eso. Pero bueno, o sea, creo que a Municipal le favorecen, ¿no? Cuando se juega contra buenos rivales, rivales que proponen, porque permite de repente exhibir el mejor fútbol de ustedes. Sí, sí, nosotros mismos platicamos mucho de eso. Cuando el rival, un equipo va y quiere jugarle de tú a tú, entonces se ve mucho, un buen espectáculo se ve. Se generan nociones de lado y lado. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar el potencial que tenemos. Sí. Cuando los equipos se van a encerrar mucho, yo creo que es donde nos cuesta más. Sí, por supuesto. Porque... Y pasa mucho en el trébol, ¿no? Y la gente dice, pero ¿por qué no sacan los resultados del local? Pero obviamente es donde los visitantes más se encierran, ¿no? A buscar un empate. Sí, yo creo que contra... Guastatoya veo muy claro el... Exactamente. Y vaya que se jugó bien ese partido, se dominó, pero hay otros factores como el campo, ¿no? Que nunca está así de mal el trébol por el tema de la lluvia. Sí, nos afectó un montón. Yo creo que tuvimos opciones. La cancha no ayudó para poder concretar esto, pero... Pero bueno, yo creo que... Se está generando buen fútbol. Así es el fútbol. Exacto. Yo creo que debe preocupar más cuando no se genera, que cuando tiene... Yo creo que somos... En dos fechas hemos generado... Son los dos partidos que se dominaron ampliamente. Bastantes opciones de goles. La selección nacional ahora es algo que te ilusiona, me imagino, por lo que hicieron en Copa Oro, porque ya están en la Liga A, porque se viene una eliminatoria con los tres equipos más importantes de la región, ya clasificados y fuera de la escena. Todo lo que compone ahorita el entorno de selección, me imagino, te tiene también ilusionado, ¿no? Sí, sí, la selección igual siempre me ha ilusionado. Sí. Bueno, aquí te conocimos, con un partido de Tampanaguay, ¿verdad? Con Almeida. Con Almeida. Sí. Siempre me ha ilusionado. Y bueno, yo creo que ahora hemos estado pasando por buenos momentos como selección, como grupo. Sí. Creo que nos mentalizamos de que le podemos competir a cualquier selección. Siempre lo hemos dicho, en Guatemala nosotros los jugadores somos... Técnicamente... Sí, claro, pero fue muy evidente, ¿no? ¿De verdad? Son superiores. Sí, exacto. Entonces, podemos competirle a esas elecciones. Tal vez nosotros cuando nos enfrentamos con una selección como México, ya nosotros íbamos mentalizados de que... Sí, que iba a ser difícil, que era casi imposible. Los paradigmas famosos que nos limitan mentalmente. Exactamente. En cambio ahora... Tena ha trabajado muy bien eso, me imagino. Sí, yo creo que la parte psicológica... Ayuda un montón. Mentalizarnos que podemos y que hay talento. Ahora... Solo hay que creernos en nosotros. Eso es bueno. Es que esa es la parte que siempre nos ha afectado y limitado mucho, es el creérnoslo. Y que ustedes principalmente, que son los protagonistas en la cancha, lo crean. Creo que la Copa Oro deja un poco ya esa sensación. Pero bueno, se quedó en cuartos de final. Paralelo a eso, por ejemplo, voltean a ver a Panamá y dicen, wow, ¿y estos cómo crecieron? O sea, estos se la creyeron más rápido que nosotros y por eso ya estuvieron a punto de quedar campeones de la Copa Oro jugándole una final de tú a tú a México. Sí, Panamá sabemos que... Es una realidad ya, Panamá. Está muy fuerte, sí. Y ahorita tenemos duelos directos. Sí, con Panamá en el grupo de la Nations League. Qué buen termómetro va a ser eso, porque ese es uno de nuestros rivales directos para el Mundial. Ahí es donde tenemos que medir fuerza, saber cómo nos hemos venido preparando. Claro. Yo creo que independientemente de que... Porque en selección es un tiempo muy corto. Claro. Yo creo que hay que prepararnos muy bien en los clubes para poder llegar a la selección y demostrar algo de que esté bien hecho. Sí. No que sea uno a medias en los clubes y llegar a la selección, las clubes van a salir a medias. Pero hay que en los clubes ahorita hay que... Sí, y mira, sabemos también que los tres que vienen a complementar, que bien se adaptaron al grupo, ¿no? Rubio Rubín, Aarón, Méndez Line están en ligas también, pues altamente competitivas. Entonces, lo bueno es que ya se sabe que hay una buena sinergia con ellos, ¿no? Dentro y fuera de la cancha con el grupo. Sí, a pesar de que no hablamos el mismo idioma, se acoplaron muy rápido al grupo, creo que nosotros también nos fuimos adaptando a ellos con poco tiempo. Es increíble lo que se logró con poco tiempo. Nos logramos entender muy bien dentro de la cancha, que es algo muy importante. Y afuera, si se diga, hay un grupo bastante fuerte, bastante unido. Y yo creo que eso ha sido también muy importante para que la selección... Sí. Qué lindo fue, ¿no? El apoyo de la gente de Guatemala en Estados Unidos. Pero que aquí va a ser igual, porque ya se vendieron todas las entradas para estos primeros compromisos. Entonces, la afición siempre, la gente tiene que entender, es fundamental, ¿no? Para estos logros. Sí, la gente, la verdad, mi respeto para esa gente que nos fue a apoyar a nosotros allá. Nos sentíamos como... Sí, como en casa. Como se siente en México cuando juegan a Estados Unidos, ¿no? Así, nosotros como en casa estábamos. Yo creo que eso es un factor muy importante para nosotros. Excelente. No, y lo manifestaban y que se volvió viral Méndez en sus redes y Grilich comentando, poniendo banderitos de Guatemala. Todo eso suma hoy a esa buena vibra y energía que hay en la selección nacional. Así que, que siga. Y que los rojos ganen, mi querido Alejandro. Vos tenés que ayudar al equipo a recuperar la senda del triunfo y la famosa 32, que es la que no alcanza municipal. Sí, yo creo que ese es el objetivo por el que se volvió a municipal. Lograr títulos, que es lo que la gente está exigiendo y siempre aportando lo que más se pueda al grupo, ¿no? Claro. Ya lo dije antes, esto no es trabajo individual, es un grupo. Sí, es un colectivo, sí. Y esto es lo que... el grupo es el que gana títulos. Exactamente, hay un buen grupo. Antes de ir, vamos a tener más adelante a Alejandro en un segmento con Bremen, pero The Coast, que es un patrocinador nuestro, Alejandro nos da zapatos y nos pide que principalmente se los demos a nuestros invitados, vamos. Nos regalan algunos a nosotros. Mira, son tenis, ¿oíste? Por eso te pregunté tu talla antes, para que, pues ya, también como parte del agradecimiento que viniste a la entrevista, tengas unos tenis de The Coast. Así que, con mucho gusto, ¿oíste, mi bro? Ok, muchas gracias a The Coast por el detalle. Buena onda, yo traigo unos puestos hoy, así que ahí están nada más para que vea también Ricky, que cumplimos con nuestro compromiso comercial. Ya volvemos con más en Zona Deportiva.